Herodes han ido a intervenir en el paso de este reo y nos ha dicho que lo regresemos a su ser. Ustedes no han traído a este hombre diciendo que mojina al pueblo y le empuja a la rebelión. Fíjense, ya lo he exterminado y no encuentro nada que merezca la condena. Y Herodes, ya lo ve, ya lo ha regresado. Por tanto, solo lo mandaré castigar y después lo pondré en libertad. ¡Gloria! ¡Nuérgalo! ¡Nuérgalo! ¡Justifícalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!